Abogado de testigo en caso de Aylicop y campaña presidencial responde a acusaciones de Sebastián Betancourt. El abogado calificó como calumniosa las afirmaciones que sobre su labor hizo la defensa de Sebastián Betancourt. El abogado, Víctor Eduardo Muñoz, calificó como calumniosa, difamatoria y falaz, la acusación de Sebastián Betancourt, relacionada con el pleito judicial por la presunta financiación irregular a la campaña presidencial en el año 2022. El abogado Víctor Eduardo Muñoz Rosero no es un profesional confiable. Es oportuno advertir que, como apoderado, presentó varias denuncias en contra de personas relacionándolas con Aylicop y ahora es defensor de las personas que el denunció, dijo Betancourt, a través de un comunicado de prensa. A lo que respondió Muñoz, el comunicado no cuenta con ninguna presunción de autenticidad o legalidad, pues formalmente está suscrita por una supuesta defensa contractual del señor Sebastián Betancourt Esquivel, sin nombre alguno, y tampoco la suscribe él mismo, y en aras de salvaguardar mi buen nombre y mi actividad como abogado litigante por más de 15 años, me permito hacer las siguientes precisiones.